En Nueva Andimar VIP, nuestra misión es transportar a nuestros pasajeros a sus destinos de manera segura, entregándole la comodidad y confianza que requieren para tener una experiencia de viaje inolvidable. Para eso avanzamos cada día junto a nuestros pasajeros hacia un viaje de excelencia. Es por esto que durante esta emergencia sanitaria hemos tomado todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para el cuidado de nuestros colaboradores y pasajeros, tanto en los puntos de venta como al interior de nuestros buses. Nuestra flota es desinfectada de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades de salud y hemos dispuesto dispensadores de alcohol gel para que todos nuestros pasajeros puedan hacer uso de este. Antes de comenzar tu viaje, todos nuestros conductores siguen un estricto protocolo de prevención, haciendo un correcto lavado de manos, uso de mascarilla y control de temperatura para planificar el viaje. Una de nuestras preocupaciones es generar un ambiente seguro y sostenible para todos quienes hacen uso de nuestros servicios interurbanos a nivel nacional, manteniendo siempre una relación cálida con nuestros pasajeros. Nuestro personal está altamente calificado para acondicionar y supervisar que toda nuestra flota esté cumpliendo con la normativa impuesta por las autoridades y en óptimas condiciones en materia de mecánica, así como también nos hemos preocupado de monitorear cada uno de los trayectos que realizan nuestros buses con tecnología satelital. Cada vez que viajes con nueva Andimar VIP, puedes estar tranquilo que tu seguridad es lo primero. Buces Nueva Andimar VIP. ¡Avancemos juntos!